Voy a comenzar este video muy rápido, cambio de planes, el domingo a las 8 de la mañana tendremos el video en estreno y a las 7 de la tarde hora chile Celebrando junto a ustedes el día del niño, estaré jugando TROP Así que chicos, muy pendientes de ese día celebrando el día del niño acá en Chile, no sé si lo harán en otros países Pero bueno, por lo menos acá el día domingo es en Chile, 6 de agosto Así que lo dejo ahora con el video chicos ¿Cómo están? Que este es el mundo, aquí estamos en un nuevo video para el canal, este es de Super Mario Bros Flashback O Super Mario Flashback, porque no estoy jugando Super Mario Forever 2012 Sencillamente chicos, porque está muy complicado, está muy difícil, vamos a jugar este demo de este juego de Super Mario Bros Chicos, antes de que sigan Si por alguna razón apretaron, 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 apretaron los botones Y quieren arreglar de nuevo el mapeado del juego Lo pueden hacer a través de las opciones Ya Que ahí les voy a explicar cómo hacerlo chicos, porque no es tan complicado como aparenta Bueno, ustedes se dan acá, donde dice Option, Remap Control Y ahí lo remapean ustedes, los controles Bien Ah bueno Bueno, este, el Mario, no te puedo creer Es básicamente el Mario 1, pero con nuevas mecánicas Nuevas cosas, nuevos gráficos Y está muy bueno No sé si estará para Android, creo que sí En realidad, las cosas, no lo sé Pero Este juego Yo no estoy jugando ahora en PC Relativo, obviamente Le doy la descripción Su página oficial Como pueden ver chicos, se puede hacer parkour Lo bueno es que responde muy bien los controles La música no creo que tenga copyright porque es un remix de las canciones originales Y nada chicos Uy Ay, que tonto que casi me caigo Salta por mares Ah, este no era complicado Ah, este no era complicado Bueno, no, ni tanto Bien Vamos Bueno No Idiota ¿Pero cómo se me ocurre ser esa, idiote? Bueno, no importa chicos No importa Aló Ah, ya Pensé que no se me estaba grabando mi voz Salta Salta Ahí sí Ahí Ahí ¡Oh, qué complicado! ¡Ay! Vamos, no sé qué es lo que dice, pero bueno. ¡Oh, qué complicado! A ver, chicos, está muy bueno el juego, pero está complicadísimo, porque Mario como que... A ver, ¿cómo te lo explico? Como que se desliza mucho, y eso es lo que me perjudica. ¡Se desliza mucho! Sí, se desliza mucho. Vamos a llegar a hacer... ¡Ya! ¡Vamos! El sistema es muy tonto, sí. De la... De saltar es asqueroso. Me concentra mucho esa mariposa. Nivel nivel superado, chicos. No sé cuántos niveles será, pero está muy complicado. Bueno... Bueno, sigamos. Chicos, juego en la descripción, para que ustedes lo puedan descargar. Donde dice Dole War... ¡Ah, Ranky Zen! Es el Ranky Zen, no importa. Y eso, o sea, para que ustedes lo sepan, chicos. No, pero... Déjame... Ay, Dios... Qué tonto el juego, a ver... Ya, ahora sí. No sé cuántos niveles tendrá este juego, chicos, ya. Eh, se te digo el tiro. ¿Bueno? ¡Me encantó! ¿Vamos? Supongo que vamos a hacer subterráneo. ¿Cuál? Me gusta. Sabía Ok, chicos estoy caído más que nada para concentrarme, mira lo que estoy haciendo Hasta ahora me ha encantado la música Toma Pesado No te puedo creer A ver, quemo acá No Tiene que haber habido una vida por ahí, pero chicos, la verdad que no Por si acaso hay alguna zona... Entiendo No, pero salta Mario A ver si resulta esto Ahí está Ah, ¿por qué no puedo...? Ah, vea esto Dios No, idiota Ay Vamos Suela Pero salta Mario Por fin, chicos Por fin Ya, esto lo voy a pasar lento porque no... Un poquito tonto Bien Disculpen Disculpen, chicos Ranking de ver si... Injusto... Algunas cosas y ya he encontrado algunos bugs Ya, chicos O sea, por ejemplo Hay veces que tú saltas, ya Y saltas arriba del enemigo Y creo que pasa de que... No te lo tomas Te lo tomas como que... Como que el enemigo te hizo daño Te hace perder O sea, eso es lo único malo del juego hasta ahora Yo no sé por qué últimamente con los Mario me ha tirado lag No te puedo creer Hoy me cargas a mariposa Si podría tener la opción de... De... De sacarla De eliminarla No lo haría Qué pésima la mariposa Porque te confunde Dale, hombre Yo todavía no sé si hay alguna zona... En los tubos No me ha pasado ninguna De hecho, ni siquiera he revisado bien Tenemos 3 points A ver Ya Vamos 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 Me parece que estoy en cámara lenta O sea, estoy con lag porque... No le voy a pasar sin eso Vamos Vamos Ay, vamos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Guau, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena, chicos Bueno, la pasé en un minuto y medio No estuvo nada mal Ok, bueno, Ranky B, simplemente porque... ¿Por qué no puedo pasar a otro lado? No me diga que eso es todo el juego, o que tengo que pasar todo en A ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué no puedo pasar a otro lado? No, pero... ¿Por qué? Aparte ese lag que tiene el juego, no sé por qué todos los Mario ahora me toman con lag Este computador no debería tener por qué... No debería por qué tener eso ¿Por qué? 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 No te puedo creer... 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 Y si no no lo he pasado... No te puedo creer... ¿No te puedo creer? ¿Por qué? Ay, de arriba, que idiota Hacia abajo Bien No, no entiendo que es Salta Salta Pero dale Hombre No sé cómo pasé Estúpido el sistema Estúpido, pero estúpido De los juegos No Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Oh, y el nivel pa estúpido Vamos a ver Vamos a ver ¿Eso es todo? No, tiene que haber más O sea, no puede ser eso nomás A ver Voy a averiguar, chicos Chicos, como es una demo Simplemente esto es el juego al parecer Bueno Súper corto el video del día Pero bueno Por lo menos jugamos este juego Y ya está Desde hace como 3 años O 2 años más o menos Que no han sacado La versión completa del juego Simplemente esta demo Así que No está nada mal Hay mucho que mejorar del juego Y nada A esto, chicos Muchas gracias Muy buenas noches